¡Suscríbete al canal! De atributos y todo activado ¿Cómo se hace? Nos vendríamos opciones Nos vendríamos el tema de combate Y barras, habilitar barras ¿Vale? Tiene que estar en Always, ¿vale? Y en atributos lo mismo, en Airways también Y actividad de combate tips Lo tenemos que tener también en Always ¿Por qué? Porque aquí nos está avisando Cuando tenemos que bloquear, cuando tenemos que parar Esquivar, lo que sea Así es una manera de que no nos olvidemos de nada Bueno, pues esto sería la primera parte La segunda parte Lo que tendríamos que tener en cuenta ¿Vale? Sería alimentarnos y tener siempre nuestras potis preparadas ¿Cómo sabemos dónde tenemos nuestras potis? Pues cogeríamos el analógico, no, el otro Clicaríamos hacia arriba Que es para darnos potis Y aquí nosotros tenemos las potis más que nosotros queremos Pues en ese momento, pues la tenemos abierta Y clicamos para arriba y ¡pam! Y le damos, por ejemplo, a esta A la de esta mina Y le damos a la de esta mina Que queremos poner esta que tenemos 24 Ahí Con más agilidad, ¿eh? 24 ¿Veis? Ahí tenemos 127 156 Esta de aquí abajo Ahí no nos quedamos sin Si podemos tenerlas siempre todas en condiciones Todas mejor Porque así no nos evitaremos Que en ningún momento nos pase esto Y luego las comidas Si no tenemos comidas Nos iríamos a cocina Y nos las prepararíamos ¿Dónde las tendríamos? Aquí Y aquí tendríamos nuestra comida Este, por ejemplo, estos pollos Son los que nos van dando por hacer cositas O esta de vida Que siempre nos está restaurando cositas Yo normalmente le pongo siempre esta ¿Por qué? Porque me incrementa más la mágica La estamina y el gil, ¿vale? Que es la vida ¿Que me quedaría así? Pues bueno, ya cogería mis potis Bueno, tengo más potis en el banco Aquí tengo esta Porque solamente las haría Y las dejaría por aquí Y la tendríamos Pues la parte 2 sería eso Nuestra comida Y nuestras potis preparadas El paso 3, ¿vale? Puede ser que sea de los más importantes Tener todos nuestros skills preparados Esto es imprescindible Para no tener confusión Que estamos haciendo PVE O que hemos cambiado Esto es importante Cuando entremos en mazmorra Para hacer nuestro PVE Tener todos nuestros skills preparados Porque si no Cuando nos daremos cuenta La habremos liado Y no lo tendremos todo hecho ¿Vale? Pues esto es nuestro paso 3 Bueno gente Pues ahora En el siguiente paso En el cuarto Lo que tenemos que tener claro Siempre es de agregar Tenemos estas dos habilidades ¿Vale? Agreamos a distancia ¿Vale? Que es la del Un daunted O agregamos A cuerpo a cuerpo ¿Vale? Esto siempre lo tenemos que tener claro Estas dos habilidades Nos duran 15 segundos El agro ¿Vale? Entonces clicamos aquí Y durante 15 segundos Clicamos a esa O a la distancia ¿Vale? Durante 15 segundos El bichito este Es para nosotros Y todo el ataque Nos va a venir a nosotros Pues bueno Esto Es el El siguiente paso Que tenemos que tener muy claro Para que el agro No lo perdamos Y se nos lo lleven Los Los El healer O los DPS Para evitar daño Mirad Ahí está Un boss Lo vais a ver Ahora lo voy a agregar yo Durante 15 segundos Y ahora Pues Me tengo que quedar quieto Para que el boss Me pique a mí todo el rato Y que los DPS Hagan su trabajo Pues bueno Esto ha sido un paso Y vamos al siguiente Ahora En el siguiente paso Lo que tenemos que tener claro Es Ya tenemos al boss agregado Y clicamos L2 Con el L2 Lo que hacemos Es todo el rato Bloquear ¿Vale? Todos los ataques Que nos va haciendo Los vamos bloqueando Y nos va gastando esta mira Cada vez que nos vaya pegando Si Vemos que El boss Es muy duro Y no podemos estar Haciendo de ataque Lo que sea Bloquear Aguantar los bloqueos Aguantarlo todo Porque si no Se nos va a comer Si yo me pongo aquí Le quito el L2 Me va a empezar a pegar golpes Y nos va a matar ¿Vale? Lo agregamos L2 Y bloqueado Esto es uno de los pasos Más importantes Que tenemos que tener en cuenta A la hora De De poder Tanquear Bueno Vamos al siguiente En este paso ¿Vale? Quiero que Que veáis Cómo tanquearíamos Nos falta un healer Para que lo veáis Cómo tanquearíamos Para que la raid Se quede Tranquila Lo máximo posible Pues bueno Siempre Hay que poner el boss De De culo A los A los DPS O al healer Para evitar Así Evitamos De que Bueno Esquivando siempre las áreas Claro ¿Vale? Siempre De culo A ellos Para así Porque se evitarán Los ataques de frente Y se evitarán cosas Solo quería que lo vieran Y seguramente Vamos a morir Porque Es una veterana No sé por qué Ahora lo enseñaré Si eso No sé por qué He entrado en una veterana Pero me estoy quedando ya Casi sin Sin energías Ni estamina Ni nada Y aún esta gente Se lo hará Yo Intento hacerlo Siempre Lo mejor posible Que esté siempre El boss De culo A la raid Voy a pillar Este agro Por si acaso Y Que no podemos Atacar Porque Nos quedamos Quietos Loqueamos Bueno Pues hemos Conseguido Y esto Vale Por este paso Ya lo tenemos Claro En este paso Vamos a intentar Agregar Todo lo que podamos Para Como no hay healer Que todos los golpes Me vengan a mí Es un paso Muy importante No tenemos healer Pues yo me tengo que llevar Todos los golpes Porque si no Se los depres Seguramente Se los fundirían En respirar Vamos a hacer Un par de Pullers Pull más Bueno Vamos a Esto lo tenemos aquí Este se lo puede Lo pueden matar ellos Vamos a hacer Otro pull aquí Y así Vosotros mismos Vais viendo Como Lo vamos Haciendo Mira Aquí puede ser Un buen pull Para que nosotros Podamos Practicar Y veáis Como Se hace Intentamos Agregar Todos Los voy a crear Todos de cerquita Y estos Me los voy a llevar Yo todos Epa Que me he equivocado Los voy a tener Todos para mí Y seguramente Hay alguno Que se me estaba escapando Porque le está bajando La vida A esta Esta gente Son 15 segundos Durante 15 segundos Siempre Tenemos que tenerlo claro Conforme pasen Los 15 segundos Ya Deja de Estar agregado Bueno Pues espero que lo hayáis visto Os voy a enseñar Lo de la De esto veterana Social Grupo ¿Ves? Dificulta veterana Ahí está Yo no lo he puesto Y estamos sin healer Son muy buenos esta gente Porque Ahora acaba de entrar un healer Ahora entra la healer Y no haremos nada Pues bueno Espero que os haya quedado Claro este paso Vamos a ver más cosas En este paso Cuando Nos quedemos Estamos en un boss Nos quedamos sin estamina Porque estamos Todo el rato bloqueando ¿Qué tenemos que hacer? R2 Y con el R2 Vamos cargando Yo ahora Tengo que intentar Agregar a estos ADB Y lo que os digo Nos quedamos sin Sin estamina Como yo ahora mismo Pues A base de R2 De golpes duros Nos volvemos a llenar Un paso importante Esto es Importantísimo Pues bueno Si veis como Muere el boss este 140 A veris como muere Bueno Habéis visto en directo La muerte Del boss este Bueno pues Otro paso importante Pues bueno Ahora Aquí Lo que quiero que tengáis Muy claro Es Esquivar Aquí lo que vamos a buscar Es esquivar 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 ¿Qué sabemos que hay que esquivar? Por ejemplo Esto rojo Hay que esquivarlo Sí o sí Esto nos va a matar Luego muchas veces Cuando aparecen Cosas de fuego Y cosas así Que no sean nuestras Eso también es importante Esquivarlo todo ¿Veis? El primer compañero Ya ha muerto Se habrá comido el área Y el primero Ya está muerto Pues aquí tenemos Que tener muy claro Que hay que ir esquivando ¿Ves? Ese humo Que hay por ahí Eso también nos hace daño Ese humito Hay que esquivarlo también O nos hace daño O nos lentiza O nos hace efectos Que nos puede perjudicar Otra vez Ha muerto Hay que esquivar ¿Veis? Como cada vez que uno Pasa por ahí Le afecta Pues esto Si lo podemos esquivar Siempre mucho mejor Vale Me voy a dejar esto Para que lo tengáis claro Para que lo veáis Pero Hitler Se lo está comiendo Todas Con patatas Y que nuestro Hitler Desaparezca Es un poco putada Y hay que huir de aquí Hay que huir de aquí ¡Mierda! ¿Habéis visto? Ese humo Nos hace daño Y Todo lo que nos aparece en rojo Hay que huir de ahí Este compañero Me está reviviendo Y me ha salvado Ha dado la vida por mí Pero nada Bueno Habéis visto Que hay que esquivar Todo esto Esquivarlo todo Porque si no Nos van a joder vivos ¿Vale? Pues bueno Nos vemos en el siguiente Y vamos a ver Bueno Pues ya habéis visto Como hay que Aprender a tanquear Habéis visto Los pasos que hay que seguir Son mis pasos Que yo Yo os recomiendo Y bueno Yo espero que esta guía Os haya servido Es una guía Que yo creo que os va a ayudar muchísimo Porque cuando empezamos a tanquear Muchas veces No sabemos ciertas cosas No sabemos Cómo hacer ciertas maneras Y bueno Yo creo que es una guía Que os puede ayudar mucho Pues bueno gente Lo que os digo siempre Suscribiros al canal Me gusta Comentario Lo que queráis Y nos vemos en otro vídeo Hasta ahora Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo